Un saludo con un paréntesis al margen de esta directiva de las tres maquinas de legislatura, a los diputados presentes, diputadas, a los medios de comunicación presentes, a la ciudadanía a quien debemos nuestro esfuerzo. Me invito a ustedes del medio de una legislativa, solidarizándome con los más de la domicilio de los trabajadores del año de salud, que fueron despedidos por el gobierno del estado de Guajara, y en ese sentido quiero externar la inocupación a todos ustedes. Poner por la mesa la necesidad de realizar un cuidado y a la vida de la situación en que se encuentra en su personal. Y es que a más de tres meses que ocurrieron estos lamentables hechos, producto del remedismo, del incapacidad de la mental, la falta de sensibilidad y voluntad política por parte del gobernador, el maestro Alejandro Mura, para dar una solución a esta problemática, se desconoce la situación actual de lo que ocurre con los médicos, enfermeras y alivieros, quienes sufrieron dicha arbitrariedad. Y también condenar que ellos fueron héroes en un gobierno en donde fueron héroes y ahora el gobierno que da la espalda. Formas para esto. Resulta con la responsabilidad, perdón, resulta con la responsabilidad que podamos recordar la confianza, los mojajeros en el sistema estatal de salud, esto en el servicio de la pobreza y la necesidad de nuestra sociedad. Compañeras tributadas y diputados, es relevante en hacer énfasis en importancia de esta problemática. Los trabajadores dependidos nos claramente requieren que se cumplan las formalidades en la línea de toda la violencia. Además, considero que nosotros que estamos aquí, tenemos que poner nuestro organismo de arena en ánimo de coactivar en la resolución de esta situación. Ante todo, lo más respuesto me motiva para poner a la disminución en consideración del tema de esta soberanía que dentro de los trabajos que se llevan a cabo, hagamos uso de las oportunidades que nos confieren la ley para intervenir en el seguimiento de reformas directas hasta la conclusión de la realidad situación. Es urgente que el gobierno del Estado y el gobierno federal tengan aquí presentar toda la información de los avances independientes que se sintieron con este tema y que lo hagan inmediato, de forma clara, suficiente y transparente. Se busca la intervención del equipo local para que ellos tengan condiciones favorables y que se diseñe una estrategia por parte del mandatario para buscar solucionar el problema legal en materia laboral que ofreca el expresional. Por último, estaré dando seguimiento a través de los puntos de acuerdo que sean necesarios y estoy seguro que serán colaborados con los diputados hoy presentes. Y dirigirnos el gobierno de la justicia, el diálogo y la concordia de todas y dos. De esta manera se pueden construir los datos necesarios para que el que más se ha dado la desinvolucionación al trabajo de estas fuerzas y elementos y personas que tengamos mejores servicios de salud. No queremos que lo más importante es que se continúe atendiendo el dictado de la salud con mayor para las 100 oaxajeros y tanto lo necesitan. Como diputado del 2012, le digo a nuestra ciudadanía, no les voy a fallar, nuestro trabajo es con ustedes, con claras y con compromiso, y que quede claro, todo por Oaxaca. Que viva nuestra tierra amada, que viva nuestra gente amada, y me quedo muy agradecido por su atención y presencia de todos ustedes. Diputadas y diputados de Morena, Oaxaca, 65ª Legislatura.